Del 5 al 14 de julio estaremos viviendo expoartesanos en Plaza Mayor. Este año se llevará a cabo la 15ª edición, la cual tuvo un incremento de casi el 50% en sus postulaciones con respecto al año anterior, por lo que lo hace la segunda vitrina más importante en el país para artesanos y artesanas. Te vas a encontrar con varias categorías, estas son área étnica, área tradicional, hogar, decoración, infantiles e instrumentos, accesorios de moda, joyería y bisutería, economías propias populares en formación, bocados típicos y cocinas. Hay dos tipos de boletas que podrás adquirir, la general a un valor de 20.000 pesos y el pasaporte de 10 días a 80.000 pesos, cada una con un valor de servicio adicional. Sin duda, es un gran espacio para conocer y valorar el trabajo de todos nuestros artesanos, que como puedes ver, tienen propuestas hermosas y están con toda la disposición para recibirte esta semana. Así que, ¿qué estás esperando para ir y conocer el gran trabajo de los 450 artesanos que estarán en la feria?